Con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y vigilar las demandas de atención ante posibles violaciones de derechos humanos de las personas privadas de su libertad, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el marco de la tercera sesión del Comité Técnico Consultivo de Prevención y Readaptación Social, se presentó el Programa de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, el cual busca dignificar las condiciones de vida de las personas en el sistema penitenciario federal. Se contó con la participación de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, de la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y del Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios. Este programa da atención a las recomendaciones que integran el diagnóstico elaborado por la CNDH, así como los estándares internacionales en materia de trato digno a las personas privadas de su libertad, como las referidas en las reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.